El hubiera ya no existe, no hay mañana, ya pasó El pasado dejó cicatrices, pero creo que el tiempo las eliminó Hoy exactamente en el mes de diciembre se cumplen 12 meses que el malo se fue Por atrabancado, por no ser dejado, yo creo que por hombre Ay, júzguelo usted Una super, una nueve, un cuerno de chivo, un R que más da Yo cortaba orgullosamente una 380 que vio mi final ¿Y de qué servía traer ese día un fusil más grande si no dejan ser? Valientes, cobardes, sicarios de mentira, llegan por la espalda No me pude defender Acumulé muchos puntos andando en el pozo de agua, siempre anduve con la güera En las buenas y en las malas solo le pido un favor No dejes solo a mi hermano, pásale mi puntuación Mis bonos acumulados, juntos fuimos el yin yang Yo fui el negro, eres el blanco, eres de buen corazón Yo simplemente fui malo Y esta tampoco es pa' que se pongan a llorar Es pa' que se echen una a mi salud Pero en las 5 de mayo ¡Uliacán! Todavía me he hecho un taco Antes de morirme en un restaurante Sin saber que iba a dar blanco A un poco de plomo unos minutos más Maldito seguro que mal te portaste No quisiste abrirme la puerta jamás Quise dar el brinco, salir por la ventana Pero ya no pude ¡Qué mal quedó la Nissan! Alcancé a comer buñuelos Sarcásticamente antes de Navidad Peñalistas un par de bromas Ay, si me falló, ya no pude llegar No conocí el once, me faltaron seis días Ay, me lo platican cuando anden acá Ay, saqué la cuenta, di números y fechas Para el que no sepa El malo de Culiacán Bueno, aunque al final de todo No creo haber sido tan malo Solo cuando se ofrecían O si decía el alto mando No se vayan a enredar No crean que yo he recarnado Están viendo a mi carnal Aunque tal vez por allá ando Muchos de que aún se preguntan Que si le jale al gatillo No les puedo contestar Vean cómo quedó el martillo Él hubiera Ya no existe No hay that se historians No hay que Jordan No hay que ser Porque la últimaiembre No hay que ser No hay que ser Lo harcán